La verdad es que el día 11 de febrero para mí siempre es un día especial. Desde que se instauró esta conmemoración de la mujer y la niña de la ciencia, es un día para celebrar y es un día de fiesta. Hoy tiene que ser de fiesta porque he tenido la oportunidad de escuchar algunas de las entrevistas y de verdad que me he enamorado de todas ellas. Mil gracias a la Fundación por invitarme a este evento. Para mí es un honor compartir estos minutos de cierre con la vicerrectora y estar aquí con vosotros. Y la verdad es que quería además felicitaros. Este formato en jacatón tan dinámico, fresco y ágil de verdad que me ha impresionado y ha sido tan gratificante escuchar a esta colección de mujeres que, bueno, me siento identificada. Sabéis que yo soy química orgánica, que finalmente acabé trabajando de investigadora en ciencia de materiales, nada menos que en un mundo nuclear. O sea que, bueno, pues entiendo todas las dificultades, entiendo todos los procesos y, bueno, ahora soy gestora, pero pasé casi 20 años de mi vida investigando y con todas las dificultades y también momentos gratificantes que han contado estas mujeres. Desde mi punto de vista, la verdad es que el equilibrio de género ya no es una cuestión estética, una cuestión que se tenga que reivindicar sencillamente por alcanzar un porcentaje equilibrado. Yo creo, y lo han dicho algunas de las mujeres que han participado, que es una, o sea, perder ese 50% de la sociedad, tanto en el modo de entender los problemas, de abordarlos, de perspectiva, yo creo que es un desperdicio. O sea, si una sociedad está compuesta por hombres y mujeres es porque tenemos maneras complementarias de entender los problemas, de abordarlos, de ver puntos de vistas alternativos que yo creo que no, o sea, en cualquier toma de decisión, tanto desde el ámbito público como desde el privado, creo que lo decía el rector, hay que contemplar a los dos aspectos luego. Y la ciencia no es una excepción. Yo además creo que, algunos lo habéis dicho, ninguna disciplina científica tiene género, no nos pongamos límites, ¿no? De manera que, no solo para avanzar en ciencia, sino para avanzar como sociedad, y tanto desde el punto de vista empresarial, científico, público, privado, ambas maneras de entender la vida y un problema, pues, son necesarias. He tenido, además, la oportunidad, además de escucharos, de participar a primera hora de la mañana con otro evento organizado con un colegio, o sea, enfrentar a un conjunto de alumnos de cuarto de la ESO que estaban, bueno, esto de las tecnologías, la última que ha intervenido de informática, bueno, es que ha sido mágico. La mitad de los estudiantes en su casa, la otra mitad presenciales, es conectar varias clases y, además, pues, participar en un encuentro con una investigadora que había estado en ese colegio, ¿no? Y la verdad es que ha sido, me ha alegrado cómo es esta generación que pregunta, que no se guarda nada, que lo, bueno, me ha encantado. Y la verdad es que hay varios mensajes que se han repetido y es que esta falta de vocaciones en ciencia en general, pues, yo creo que es un hecho y a estas nuevas generaciones les interesa unos valores igual distintos, ¿no? Entonces, yo les diría que la ciencia es apasionante porque tienes la oportunidad de dibujar y construir el futuro. Además, encuentras respuestas a las preguntas para todas aquellas personas inquietas y curiosas y que, además, se cuestionan cualquier cosa que esté por delante y que no se cree en nada, ¿no? Yo creo que la curiosidad, el construir el futuro y el encontrar respuestas son posiblemente temas que a estas nuevas generaciones les interese. Pues, todo esto es posible encontrarlo en la ciencia. Y, además, si además eres mujer y tienes esta curiosidad, esta inquietud y esta pasión, pues, yo diría que no, que hay que luchar por los sueños, que no tenemos que autolimitarnos ni poner cortapisas nosotras mismas y esto me lleva a la reflexión de que podemos, claro que podemos hacer cualquier realidad, cualquier sueño que tengamos y que tenemos que aprender a confiar en nosotras mismas y, sobre todo, a rodearnos de un entorno que sume, no que reste o que nos llene de negatividad. Y para todo este conjunto de gente joven, pues, a mí me parece una clave importante. Esta mañana se ponía de manifiesto, es decir, que trabajar en ciencia ya no es ser un friki metido en un laboratorio, sino que también es sexy. Las mujeres que trabajan en ciencia son muy sexys, son personas normales, que se divierten, que van a discotecas, que son madres, que son personas y que nada de lo que está en ciencia ralentiza ni su desarrollo personal ni su desarrollo profesional. Así que, como decía, no sé si era Pilar, Elena o Ruth, necesitamos mujeres en ciencia y mujeres convencidas de que este es su manera de realizarse como personas. No se van a arrepentir, seguro. Este es un lugar, el de la ciencia, muy apasionado. Así que, mis felicitaciones de nuevo. Yo espero que este evento haya, no sé, no sé si marcado un antes y un después, pero desde luego que haya convencido a muchas personas que están indecisas en su toma de decisión y para mí ha sido un lujo escuchar algunas de las entrevistas que he tenido la oportunidad porque de verdad que habéis, a mí me habéis convencido y yo espero que también a la audiencia. Sois geniales, chicas. Mil gracias por invitarme y aquí dejo mi mensaje. Gracias, Fidel.